Los reyes de las descargas digitales, aunque les duela, Discos Ortiz, el más perrón internacional. Este es el único canal de Discos Ortiz, no te dejes engañar ni estafar. Nuestro canal oficial tiene más de 5.000 suscriptores. Si te interesa un MP3 o memoria USB, contáctenos al número oficial 5624700211. Ahora sí, mi Ortiz, suelta el intro mix, papá. Américana firma Transseptor Technology, Pristupila a la producción de computadores, personalmente... Y seguimos de aferrados. Mixer Mac DJ, y Adonchard DJ, 2025. Y esto es sobre la ventas, Remembers, no ventas. You ready to kick some ass? I was energy, the other night, I was feeling real good, Sólo comiense. Comias de los 90's. Comias de los 90's. Internetromix, Mac DJ. Yo tuve un amor que se llama María. Y con volverse a mirar Troperas de los noventas Troperas de los noventas Eres mi vida, sé que te amo Eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Ay, mi amor Ay, mi amor Qué ricas mezclas Salsas noventas Salsas noventas Fui engañado y todo lo entiendo Producción es el MAC En estilo diferente Me, 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 me cuesta que no es mentira Y es que, y es que, y es que nunca pude dejar de amarte Reactivo el intento por olvidarte Rock Nacional noventas Rock Nacional noventas No, 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 no Tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Producción es MAC Marcando el estilo ¡Mamá María! ¡Has perdido media vida! ¡Has perdido media vida! ¡Estrela sobre dos! Cumbias andinas noventas Cumbias andinas noventas ¿Cómo quieres que te olvide? ¡Me gritas y así conmigas! ¡Me gritas! Claudia, eres mi amor Ah, Francesco Macos, que llegó su DJ chingón Mixer Mac, el DJ, marcando territorio Y seguimos de aferrados Mac, el Mix DJ y Shark DJ 2025 Mixer Mac DJ, el excesivo Adán Shark DJ, distribución masiva Mac DJ, lo mas chingo Siempre criticados, pero jamas igualados Producción es el Mac, en estilo diferente Esto es Super Noventas Mac DJ, de Pito México Producción es el Mac, DJ, o los éxitos chimones Producción es Mac, trabajando con las mejores marcas Seguimos evolucionando y provocando envidia Producción es Short Soy Colocao, soy Colocao, soy Colocao, soy DJ Mixer Mac DJ, el especialista Esto es Super Noventas Mac DJ, lo mas chingo Producción es el Mac, en estilo diferente Mac DJ, de Pito México Grabada, grabada en mi piel Siempre estarás Mac DJ, pura venadería final Esta es una historia de amor Donde nace una bella ilusión Mister Mac DJ, marcando territorio Amigo Me pre-me pre-me pregunto a diario que me Adam Shark DJ Distribuidor autorizado Distribuidor autorizado Distribuidor autorizado Am-am-amor Combiate los noventas Quiero-quiero decirte cosas bonitas Eres muy linda Cuando me invitas a compartir Esto es Super Noventas M-m-m-m-maria Mariana Producción es el Mac, en estilo diferente Distribuidor autorizado Shark DJ Y-y-y-y-y-y Ese cuerpo Lo olvido Quiero tocarlo En acción Mac DJ Marcando la diferencia Ay-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y El mar, marcando la diferencia Como tú, a enamorarme de ti Como tú, a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Esto es super noventas, gruperas de los noventas Creer con sentimiento tuyo Y morir, cambiar el sentimiento Producción es el mar, en el estilo diferente No me digas tu idioma Y piensas que soy dos, dos cosas buenas Que parecen malas Siempre criticados, pero jamás igualados Mac DJ, no andaba muerto Esto es super noventas, gruperas Ay mi amor, ay mi amor Que ricas mezclas Era feliz, triste, triste En su matrimonio Aunque el marido era el excesivo Vivía mi beso, mi herida Quien era un día, un día sin ti Esto es super noventas Es una eternidad El Mix, Mac DJ Producer El especialista He tenido mi vida Y he tenido placer El Mix, Mac DJ Mi alma reclama Era filtering No esto es super noventas Tengo ganas De quedarme T, 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 tengo ganas De quedarme Mac DJ Lo más chingo Enredado en tus cabezas Ganas de robar tu aliento Soy Mac DJ El eterno enamorado de tus ojos Las horas, esto es super noventas Las lindas de mi vida son junto a ti Lomperas de las noventas Seguimos evolucionando y provocando envidia Producciones Short Yo como actor Fui pésimo El mismo actriz Lo máximo Estas, estas Ante la destrucción de los mamarrachos Mamarrachos ¿Quién te estarás? ¿Quién te acariciará? Esto es super noventas Las salsas noventas Las salsas noventas Ella es el amor, tú y yo Ella es el amor Producción es el MAC La calidad más chingona Tu amor No vale nada Abrázame Abrázame Producción es el MAC En estilo diferente Salsas noventas Estoy sobre una moneda de veinte centavos Esto es super noventas Más cara Producción es el MAC Marcando el estilo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Entre la espada y la vara, para, para Me encuentro Adán Adán Sharks DJ Distribuidor autorizado Distribuidor autorizado Mis besos fríos como la lluvia ¿Cómo? Esta es La frecuencia exacta MAC DJ La tola pistola Se fue Se fue Raquel Quiero morir Y es un cuchillo que me corta las pelas Esto es super noventas Salsas noventas Somos la inspiración de los copioles y envidiosos Rocks noves Y ahora Te lo juré enamorarme yo De ti Esto es super noventas Te amo Soy tuyo sin pretensiones Producción es el MAC En estilo diferente Cada vez que te he visto llegar Desde el fondo de mi corazón Y te he visto super noventas Rock nacional noventas Saber dónde estás y cómo estás Quisiendo MAC DJ Lo más chingón Tan pequeña es Tan frágil es Esto es super noventas Por tu amor Por tu amor Estoy llorando Por tu amor Lo vivo hoy Producción es el MAC DJ Ogros éxito chingones Me dijiste que mi vida No tenía ya sentido Seguimos emocionando Y provocando envidia Producción es sharp Producción es el MAC Marcando el estilo No estoy, no estoy muerto Simplemente estoy durmiendo Esto es super noventas Pero te vas a acordar de mí Sé muy bien que me extrañará Marc DJ Pura piratería final Al río de la luna Producción es MAC Eres el especialista Esto es, esto es, esto es amor Lo que siente mi corazón Producción es MIXMAC DJ El excesivo Ahora que no vives conmigo Estoy sintiendo el castigo De mi terquedad Se me hizo un nudo en el corazón Producción es MAC Marcando el estilo Cuando te vi con tu nuevo amor Sé que es difícil aceptar Que conmigo no vas a estar Un MAC DJ de Pito México Te explico lo que ha pasado Y llegó él Con flores hermosas Que yo me traigo El estilo que se distingue Esto es super noventas Yo lo estoy Y a los MAC DJ Lo más chingo Esto es super noventas Cumbias andinas Noventas Sin chamba Pues como joven sin chamba MIXMAC DJ El excesivo Quiero tenerte cerca De mi cariño Regresamos Esto es super noventas Cumbias andinas Noventas Corazón 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 Adolorido PDI Paranadan Distribuidor oficial Shark DJ Como ayer te iba contando Palomita Palomita Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Producciones MAC DJ La calidad Más impresionante Más impresionante Más impresionante Producciones El MAC El estilo diferente Estoy sentado Atado en un bar Pretendo privarte Somos la inspiración De los copiones Y envidiosos Producciones Shark ¿Dónde estás? Ya no te encuentro Amor ¿Dónde es mi ilusión? El Intromix MAC DJ El feliz Olvidado El pasado Y aún no he encontrado En tus ojos Amor Desde aquel día Inesperado Y que te robe Un beso De amor Producciones MAC Marcando el estilo Quiero saber de ti Quiero saber que sientes Vanas Producciones MAC Con su ritmo Y sa-sa-sabor He vivido Olvidado El pasado Y aún no he encontrado En tus ojos Amor Producciones Mix MAC DJ El excesivo Ritmo Ritmo de esta cumbia negra Toda mi vida Toda te la entregué Y esto es super noventas Cumbias andinas Noventas Y esto va para ti Morena Producciones MAC El jefe de jefes Cuando en tus ojos Me miré Aquella La Van DJ Pura Piratería final Que por primera vez Llegó Adam Shark DJ Distribuidor autorizado Distribuidor autorizado Como se te ocurre Semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir Amigos No Esto es super noventas Remembers Noventas Esto es super noventas Remembers Adelie Everybody telling me to Everybody telling me to All over America Slecha Come by you Mixed MAC DJ El excesivo It's my life It's my life It's my life Producciones MAC El estilo diferente Esto es super noventas Remembers MAC DJ Insuperable MAC DJ Lo más chingón Are we ready Come on Come on Producciones El MAC El estilo diferente Esto es super noventas Sencillito Pero que suene bonito Esto es super noventas Esto es super noventas Mac DJ Lo más chingón Do you want de espuma Seguimos emocionando Y provocando envidia Producciones SHORN Esto es super noventas Con días de los noventas Me vas a recordar Me vas a recordar Me vas a recordar Sin medida Amor Amor Esto es super noventas Me vas a recordar Producciones El MAC El estilo diferente Deja de jugar conmigo Juguetona Tu juego Me va a matar A-A-A-DAN Distribuidón oficial Shark DJ Llueve 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 en mí Llueve dentro De mi alma Mac DJ De Cito México Super noventas Con días de los noventas Pobre niña rica Ya no llores más Los caminos Los caminos De la vida Producción Es el MAC La calidad Más chingona No se imaginaba Es 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 Para ver tu amor Producción Es El jefe De jefes Hoy Un día más Que corazón Tuviste Que fue tan capaz De olvidarse De ti Mixer Mac DJ Es El jefe Esto es Super noventas Gruperas De los noventas Hey 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 Jover Saben Tuve tantos No, 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 no es mi mejor canción No, 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 no Algún libidinoso que te hable palabras románticas Esto es súper noventas Gruperas de los noventas Esta mujer me ha robado el alma Pero no he perdido No he podido Cada día Lo siento pero estás en un error Por, por, fuiste mala con ningún corazón Nunca me perdonaré Producciones El Mag, en estilo diferente No sé sufrir, no sé Como fui a enamorar, no decir Como fui a enamorarme Como fui a caer en este amor En realidad Vida lo que vi Día de tu Producciones Mag, el especialista Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti Que difícil resulta aceptar Gruperas Que duro el llor Llorar 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 A ti Te invito a ver Te quiero a ti Te quiero a ti Amor no me digas adiós No te vayas 100% 100% Realidad Así de simple No te imaginas Mixer Mag DJ La música exacta ¿Cómo está hoy pasando? Esto es súper noventas Gruperas de los noventas Mal amor Como quien dice Fuiste un mal amor Esto es súper noventas Salsas noventas Peque, 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 pequeñas cosas Mag, DJ Pura piratería final Y es que no puedo Sacarte de mi mente Y en mi cama nadie es como yo He llenado tu tiempo vacío Y a ver tu ya está más Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez ¿De qué sirve una lágrima? Mixer Mag DJ Simplemente marcando el estilo Salsa y rock Mag DJ Una piratería final Distribuidor autorizado Shark DJ Salsas noventas ¿Qué serás? ¿Cuánto significa ella para mí? Mi media mitad Ay, mi amor Mi amor Música Música Como la quiero Cuando la extraño Cuando la extraño Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Una aventura Es más bonita Si no miramos Si no miramos El tiempo en el reno Esto es Supernoventa Ella templaba de amor Fue su, fue su primera vez No, 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 no Mamá DJ En la casa de los hechicos ¿Cómo puedo accederme en todo este tiempo? Si Salsas noventas Abandono sus besos y esfuerzos que tanto gocé Y fueron mis manos que escribieron la carta Esto es Supernoventas Roo Nacional noventas Hablabas de libertad Si era coger el viento Más DJ Lo más chingón Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Esto es Supernoventa Tú te vas Ya no Producción es el mal Tener un estilo diferente ¿Quién pensé en decirte adiós? ¿Quién te, quién te, quién te cantará? Tú eres la guiñada Esto es Supernoventas Roo Nacional noventas Ella existió Solo en un sueño Me encuentro ya solo Mirando tu fotografía Mac DJ Pura piratería final ¿Dónde quedaron tus promes? Producción es Shard DJ Es 100% calidad Así de simple Vin, 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 un día A buscarte A decirte adiós Producción es Mac DJ La calidad más impresionante Más impresionante Más impresionante Producción es el mal El estilo diferente Noche y día Noche y día No verás el final Pero al final Producción es el Mac DJ Todos los éxitos chingones Esto es Supernoventas Esconde aquellas lágrimas Volveré Mac DJ El mito médico Se ha acabado Las mentiras Puyas y mía Las hipocresías Mirándote a los ojos Esto es Supernoventas Roo Nacional noventas Producción es el Mac El estilo diferente Ahora ya soy un pez Y si te volviera a ver Siempre criticados Pero jamás igualados ¿Por qué no correrías Tirarme a tus pies? Cuánto tiempo estuve fuera Producción es Mac Marcando el estilo Compartimos el mismo cielo Esto es Supernoventas Las piedras rodando se encuentran Se le hizo El jefe de jefes Producción es Mac El DJ No, 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 no Lo mató En la mañana llegué Borracho atrás Mac DJ Producción es Mac Por los éxitos chingones No, 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 no Pero es tan preciso Que Tiento que mi mente Va a estallar Back DJ Impresionante Pero tantas sueñas Siente que el viento Siento hecho para ti Esto es Supernoventas Cucumbias andinas Noventas Yo pienso que Producción es el Mac En el estilo diferente Una cosa que yo no Te he dicho aún Ay, qué ricos intros Mezcla de bonito Papi Solo buscando otro amor Producción es el Mac El estilo que se distingue Que tantos, que locos Somos y yo Estando con otros Diamándonos Esto es Supernoventas Cucumbias andinas Noventas Vuelve a mi, vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Esto es para que me recuerdes Mi niña Producción es el Mac Trabajando con las mejores marcas Solo tienes la culpa Distribuidor autorizado Shark DJ Mi, 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 mi Mix Mac DJ El excesivo Yo, 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 yo Lo han pasado En la cuevita, en la cuevita del amor Producción es el Mac Marcando el estilo Esto es super noventas Cucumbias andinas noventas Vuelve mi amor que yo te quiero besar Mac DJ lo más grande Yo prometo adorarte mi dulzura ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo una vez Mac DJ, sí papito Mmm, que rico Ay, el amor Es cosa tan rara el amor Producción es el mar En el estilo diferente Si no quieres amor Yo te llevo contigo Esto es super noventas Mac DJ, pura piratería final ¿Quién no suspiras? ¿Quién no añoras? Cuando queridos brancos Mixer, mac DJ, el especialista De qué color, de qué color dice el amor Listo, listos, ante la destrucción de los mamarrachos Mamarrachos Producción Smart, marcando el estilo ¿Cómo quieres que te olvide? Te grita si has sido mía, mi herida Distribuidor autorizado Shark DJ Paloma Paloma Ojalá tengas buen viaje Esto es Super Noventas Cucumbias Andinas Noventas Esto es Super Noventas Remembers Cumbias Gruperas Salsa y rock Es el orgullo de la tierra mía La formación de la vida Pro-pro-producciones El mar El auténtico El auténtico